¿Qué tal, chavos? ¡Bienvenidos! No, así no es mi saludo. Uy, es que tengo una semana sin grabar video. ¡Hola, qué tal, chavos! ¡Bienvenidos sean! ¡A el nuevo video de Slugterra! Slugit Out, no, ¿verdad, chavos? Ahora sí, es que ahorita dije como ¡Hola, chavos! Y yo como que... ¡Qué pedo! ¡Qué chompas acaba de pasar! Güey, esta última semana ha sido... Ha sido una semana... ¡Jole, macho! Eh, bueno, a ver, tenemos doble recompensa más la clasificación esta del multijugador que, pues, me faltó. Y no terminé tampoco las... ¿Qué recompensa? ¡Ah, vale! Bueno, las 1500 gemas. Al menos esto sí me lo van a dar, ¿verdad? ¡Al menos esto sí me lo van a dar! ¡Dejan llevar para acá! ¡Dejan llevar para acá! ¡Tira nomás! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Venga, llevo acá 1500 gemas! A ver, eh... Creo que nomás jugué un día, llegué a las de estas... Ah, ¿ahora qué? Se ha producido una excepción desconocida. ¡Yo encontrando bugs imposibles en este videojuego! Te digo, o sea, es que a veces es uno el que... Que es un desgraciado, es un desgraciado. No, jodas que... ¡Ah, no! No, 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 no. Vale, entonces, ahorita me voy a tratar de enfocar en... ¿Qué es la recompensa? ¿Qué? ¿Me cambiaron las recompensas, no? A ver, es moneda de oro por 20 de daño y... Ah, no, a partir de ahí lo que dan son shots. No entiendo, porque está repetido lo de 15 mil varias veces. Bueno, no sé, ahorita vamos a tratar de sacar los 60 mil puntos que yo creo que sin problemas los sacamos hoy y ya me garantizo las otras 1,500. Pero antes de eso... Bueno, mira, está bien porque hay muchas gemas, pero está mal porque me hubiera encantado otra opción de... de un cofrecito, un slug. Es que un cofrecito... Güey, a los pinches compresores yo les tengo un pinche cariñazo aquí en el pechazo. Muy bonito. Mira, 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 mira. Otras gemitas pa' cachita. Ah, cha, 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 cha. Güey, y luego encima los profes... Nah, güey, se están pasando pero si de lanza bien macizo con el tema de las tareas. Pero, o sea, cuando te digo bien macizo, tú no tienes idea de qué tan macizos están pasando de lanza con las tareas. Como para llorar, como para chillar, como para decir, ah, buenas tardes, con permiso, yo me voy a cambiar a... Bueno, iba a decir una carrera, pero no quiero desmeritar carreras ahorita. No quiero ser fundado tan temprano en diciembre. ¡Ay, sí es cierto! ¡Mira, es nuevo hideout! Güey, no me había dado cuenta que había un nuevo hideout. No manches, un de chompas, traigo la maceta y por qué no me di cuenta que tenemos un nuevo hideout de Navidad. No, 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 no es plan. Por favor, pon pinche pay attention. Vale, entonces, mira, vamos a... ¿Qué ventajas tienes tú? A ver, debilidad, 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 debilidad. Es débil a prácticamente todo, la verdad. No, a ver, es débil a los putazos, es débil a la mejora y al... Bueno, al verde y al... A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde les look des? Ok, ok. Es débil a los putazos. Clasificar por clases. Es débil a los putazos. Es débil a los putazos. Es débil a este y al verde. A ver, ponemos a Midas. Yo creo que la Dark Funus va a estar guapa. Traer una por el tema del daño. Pero me gustaría contrarrestarlo con una... Es look sanadora. Bueno, es que aparte de Midas, claro, porque... Uy, ahora que lo pienso... No, es que esto... Es que esta lo va a curar, güey. Si no lo curara, sería tan god. Esta es look. Esta y... Ah, en... No, es que en realidad ahora no trae el bufo. Chance, me sale bien con... Con, 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 con esta. Puede ser una... Una idea curiosona. Así que vamos a calarle. Voy a des... Aunque ahora que lo pienso no tiene sentido esto, pero bueno. Ni modo. A ver, vamos a dejar desbloqueando también este cofre de plata. Y vámonos a la invasión con este compañito. Objetivo. Llegar a los 50.000 el día de hoy. Porque como no hagas 50.000 puntos el día de hoy. Para mañana me mataron a este desgraciado. Y me voy a quedar como de... Ah, buenas tardes. Yo te tenía que hacer a ti mucho, mucho daño, ¿verdad? Y luego no me dan esas 1.500 gemas. Y amigo, es que haberme ido una semana y regresar y me den 1.500 gemas. Es top placeres, eh. Es top placeres. Y la verdad que dejar de que eso pase nomás. Porque me estaba haciendo wey. La verdad que no está... No está chido. Sinceramente no está chido. A ver, lanzamos por aquí amiguitas. Eta cochita por acá. Eta cocha, eta cocha, eta cocha, eta cocha, eta cocha, eta cocha. Eta cocha el bichote. A ver, estoy teniendo muchos problemas con el tema de las fusiones, sinceramente. Como que la estoy cargando como que en cámara lenta, la verdad. Yo creo que lo que voy a hacer es cambiar a... No, es que realmente esta combinación está bien. Debería estar podiendo hacer spam bastante más rápido. Y no sé por qué me estoy tardando tanto en hacer spam. Para cargar la fusión, sinceramente. Pero bueno, como sea. Lanzamos tocho, moro chocho. El chocho para el chocho. ¿Qué te digo? Nada, sea, bro. Yo... Speak Spanish, bro. Uy, 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 que me sale lo gringo, papá. Me sale lo gringo aquí en el último. Lanzamos por aquí la fusión. La de algunos. Me está dando... Me está comenzando a generar un poquito de temor, la verdad. No te voy a negar. No te voy a mentir. De que estoy viendo mi vida un poquito como que en los 1500. Y te digo que lo único que me gusta en 1500. Las de 1500. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Pero en verdad sí me está dando... Me está dando culo. Me está dando culo. La verdad me está dando culo. Culo, culo, culo. No, para, para. Espérate, papá. Espérate, 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 brother. Espérate, brother. Espérate, brother. Espérate, brother. Espérate, brother. Bueno, 7 segundos, 6 segundos. Lanzamos a esto. Igual de todas maneras ya me voy a morir. Según yo me fue mal. Según yo... Me fue... Me fue... Bueno, más de 10.000 está ok. Más de 10.000 está ok. Menos de todo eso. Ahí debía darle reintentar en vez de continuar. Qué menso. Pues bueno. ¡Aba el bichote otra vez! Ahora sí. A ver, vamos a tratar... Bueno, voy a tratar de hacer la fusión de quemar rápido. Porque siento que definitivamente estaba perdiendo mucho tiempo en la fusión. Y literalmente la fusión es como que lo que debería estar haciendo. Porque pues con la fusión es realmente con lo que se hace mucho, mucho daño. Y si de la nada pues me estoy haciendo bobo, me estoy haciendo menso, pues... Lo siento. Me encantaría decir que... Qué, 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 qué... ¿Qué puedes lanzar, por favor, estas cositas? Uy, va con daño crítico, papá. Bache eso. Uf, papá. 7.001 slug, papá. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Cómo padecir? El bicho chate. El bicho chate. Uy, uy, uy. Claro, claro, claro que sí. Bueno, eso sí que me como el daño de ahí, la verdad. No te lo voy a negar yo a ti en ningún momentico. Puedes combinar, por favor. Puedes combinar, por favor. Puedes combinar, por favor. Puedes hacer físico, combinaciones. Uy, papá, otra vez con daño crítico. Pero ahora me está dando un poquito, bastante de mucho miedo el tema de mi vida. Así que si me pueden dar un poquito de fichas de sanadora. Yo sería hiper, mega, súper feliz. Yo creo que la Dark Funus ya no la lanzo, ¿eh? A menos que ahorita recupere mágicamente mucha vida. Y dirás, mágicamente, brother. Sí, no, los milagros yo sé que no existen. Tengo que intentar. O sea, las dos maneras, esta cosa me iba a matar. Si al menos Dark Funus me hubiera dejado poquita vida, pues salía. Siete mil. A ver, hicimos cinco mil menos que ahorita. Eso es jodidamente malo. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. A ver, me quedan tres partidas. Es que tiene que ser una media de diez mil, bro. Tiene que ser una pinche media de diez mil puntos para llegar a los cincuenta mil el primer día. Porque como no llega a los cincuenta mil el primer día, es que hay unos treihards en el clan. ¿Para qué te digo? ¿Para qué te cuento lo que le hacen al jefe en dos días? ¿Para qué te digo? ¿Para qué te cuento? Si literalmente es cuestión de meterme y, güey, pobrecito. O sea, yo sinceramente no, 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 no quisiera ser. O sea, yo lo veo y digo, qué bueno. Qué bueno, o sea, qué bueno. Qué bueno que le avanzan a los puntitos, que le echan ganas y todas las cosas. Pero yo lo veo y digo, no, 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 papá, no, papá, yo por ahí no paso. Yo por ahí no paso, diría... Oye, ¿de quién es esa frase? La verdad no, no, ahorita mismo no me carbura muy bien él. El carburador. El carburador no carbura. La banda no toca. Y la transmisión no transmite. Ah, chile. A ver, combinación de 5. Lanzamos esta cosa. Bueno, esta cosa que no va a llegar a absolutamente nada. Tengo todavía 2.000. Me puedo permitir a esa dar punitos con daño crítico, que le va a ser bien bonito. Lo hace ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Y luego lanzamos por aquí esta cosa. Recuperamos más... Bueno, estamos a la mitad de la vida, así que... Bien, podría haber sido bastante más peor. Asumimos ese daño. Aunque creo que igual me hubiera convenido más lanzar a la dar punos. Porque, o sea, me hace... No, es cierto, me hace 600, mamón. No había visto cuánta vida me estaba quitando esa cosa. Esa cosa me está quitando años de vida. Literalmente hablando. Pérate, 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 pérate. Si me haces el favor de lanzar a Doc por aquí, yo te diría... Lanzamos por aquí a Midas a nivel 2. Seguimos nosotros con las sanadoras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi vida, me dame ello. Bueno, esta cosa, porque igual ya se va a acabar esta... ¿La fusión alcanzó a cargar? ¿Lanzamos a cargar? Llega, 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 llega. Bien, alcanzó a llegar. Vale. A ver, según yo, aquí sí alcanza a ser unos... Más de 10. Más de 10, yo creo que sí. Y si no, voy a ir a demandar a alguien. ¿A quién? No me pinches preguntas, porque no tengo ni chompas idea de a quién. Pero, definitivamente... Sí, este... Güey, en mi uni hicieron una... Bueno, ahorita estamos como una especie de semana de... De semana. Vamos a dejarlo literalmente mejor ahí. Hicieron una especie de torneo para finalizar el semestre. Y, pues, de que, pues, estoy en un equipo, ¿no? Y, güey, hoy me chingaron los dedos bien macizo. Pero, o sea, macizo de que... ¡Fuck it! De que mis dedos han... Literalmente apareció un mensaje en el chat. Los dedos de Splash han salido del chat. Y me dieron mi amonetón. La verdad, o sea, yo cuando me... Cuando me dolieron los dedos de la neta, no me reí. Sí, me quedé como de... Así le hice, güey. Literalmente, güey. Todos me vieron y se rieron. Y yo dije... Entendible. Entendible, la verdad. Me ofende. Me ofende. Sinceramente, me ofende. Pero, entendible. Entendible hasta cierto punto. Pero tus risas sepan que me ofenden. Me ofenden a lo gancho, la verdad. A ver, lanzamos esta cosita por aquí. Y la Dark Funus también la vamos a lanzar por acá. Achi, me grito. Achi, achi. Aquí hacemos este spam. Aquí otro spam. Y volvemos a lanzar otra fusión. Y claro que chi, papá. Claro que chi. Yo creo que mejor me va a cambiar a la Dark Funus. Siento que me está estorbando más de lo que me está ayudando. Y debería hacerme más bien una enredadera o algo por el estilo. Aquí igual, aunque no esté potenciado. Siento que de todas maneras, aunque no esté potenciado. Con el daño prolongado que le puedo sacar. Creo que le saco más jugo que a la Dark Funus. Sinceramente. Bueno. Me morí. Me morí, me morí, me morí, me morí. ¿Cuánto hice? ¿Cuánto hice? 10.000. A ver, mientras además... Me quedó una partida. Me voy a comprar el arsenal. Vale, listo. Ya me puse a enredadera. Así que vamos a ver qué tal. A ver, según yo... Fuck. Según yo no tomé en cuenta que traía ya muchas slugs verdes. Y ahora todo lo veo verde. Y ahora no distingo colores. Es que... Muy bien. Mira, ¿sabes qué? Lo bueno es que no ocupo de que... Bueno, al menos ahora veo muy bien las fichas de la Medusa. Ay, no, papá. Ay, no, papá. Ay, no, papá. No, sí, yo creo que literalmente me salió peor la jugada, ¿eh? Pero, o sea, peor de que con ganas. Porque ahora me están confundiendo horrible los colores. Bueno, ni mal. Este, ¿qué te voy a decir? Ah, sí, lo bueno es que no ocupo de qué tanto... De qué tanto... De qué tanto daño. O sea, creo que me ocupaba como 7.000 o algo así. Y si no saco 7.000 con este arsenal... O sea... Sé que no estoy haciendo combinaciones acá de que hiperrápido. De que estoy cargando la fusión así de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y que una va atrás de la otra. Pues no, la verdad no. O sea, sinceramente, pues si me lo estoy tomando como que... Mira, no me lo estoy tomando tranquilo porque quiera. La neta, si no, tranquilo porque yo tengo problemas en la misión. Ya manda. Ojo chuecos. Ojo chuecos, mi. No, qué feo de los ojo chuecos. ¿Fuera mamada? O sea, yo creo que... Imagínate perder. El otro día... O sea, si les dieran a escoger... Si es que me han pasado con mis preguntas, güey. Si les dieran a escoger entre perder una mano y un brazo... ¿Qué escogerían perder? O sea, pero de que no pueden usar luego de que... Este... Ah, no, pues es que está esta protección. No. De que la pierdes y mamaste, caro. O sea, vas a andar cojo y manco para toda la vida. Cojo y manco para toda la vida. ¿Qué escogerías perder? Y güey, yo sí me quedé de a pensarlo. Y digo de no mames. No, no, no. Los pies sagrados. Esos cabrones ni me los toques, güey. No, no, no. Mira, güey, quieres la mano. La que quieras. Llévatela. A ver. Así que tú digas de que por gusto. Pues no, cabrón. Pero si me ponen a escoger entre una mano y una pata. Y lo único, creo yo, que está por encima de una... Ay, me equivoqué. Mira, 10.004. Paita. Sacamos los 50.000 exatos que quería. Perfecto. Y te digo, lo único yo creo que escogería en lugar de una pata... Güey, un ojo. O sea, imagínate perder... Perder un... No, no, güey. O sea, los ojos no. Gracias. Eso sí. No, no, toucheat. No, toucheat. Bueno, como sea. Saqué ya mis 50.000 de daño. Así que ahora ya pueden reventarlo con gusto. A partir de mañana, ahora sí. Ya voy a volver a los videos diarios. Que ya es diciembre, papá. Que igual. Y hacemos hasta dos o tres videos diarios. No más que se terminen mis clases porque me están dando... Así va. Así, güey. Así me están dando las clases con las pinches tareas. Como sea, chavos, muchas, muchas gracias por ver este video. Espero que no les haya gustado. Si fue así, agradecería que me apoyaran con sus manitas arriba. Se suscribieran si es que son nuevos por aquí, por el canal. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos hasta la siguiente, gente. Bye, bye.